Hola, buenos días, mi nombre es Gabriel, soy colombiano, vivo en el exterior en la ciudad de Sydney, Australia. Buscando en internet sistemas de odontología para un problema que tenía en uno de mis dientes, encontré Sonrisas Factory. Tuve una situación y procedimiento para un implante que necesitaba y bueno, gracias al internet y encontré en Santa Marta esta empresa en donde iniciaron el tratamiento prácticamente tres días, fue bastante rápido, donde encontré lo que quería y puedo decir que fue espectacular. Satisfacción total, profesionalizo. Las instalaciones perfectas, la atención y el servicio inigualable. Lo recomiendo porque los precios son supremamente cómodos comparativamente con trabajos en el exterior. Sonrisas Factory es el servicio que encontré, es la clínica y está ubicada en la ciudad de Santa Marta, entonces la recomiendo. Si ustedes están en la red, busquenla. www.sunrisasfactory.com www.sunrisasfactory.com